Música 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 La lobita en Santiago el heredero corrió La pera le bajó el fuete pa' que sintiera presión Ganando allá en la meta Otra vez se retrató En Coneto de Comomport en el carril San Miguel Fue y ganó a la cascarita y la volvieron a hacer Como algunas veces pasa Música Esa le tocó perder Música El Prieto con sus tres años Sigue aumentando el nivel En cada nueva carrera Se mira recio el corcel Lo preparan en la cuadra Pronto volverá a correr Música 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 Música